Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un plugin nuevo que ha salido recientemente para gestionar AdSense dentro de nuestra web hecha en WordPress. Lo ha desarrollado Dean Romero junto con Jaime Sempere para blogger30.com, que es el blog de Dean, y en el que he tenido la oportunidad de participar como beta tester y aportar pequeñas ideas para ir mejorándolo poquito a poco. Como veréis es un plugin tremendamente sencillo de utilizar y la verdad es que es muy potente para implementar los anuncios de AdSense en webs de nicho con mucho contenido en el que tengamos que integrar los anuncios de manera automatizada. Y además, aparte de que pesa muy poco en comparación con otros plugins, para que os hagáis una idea, pesa 20k y Quick AdSense pesa más de 300, nos permite incluir los anuncios en muchísimas ubicaciones que generalmente los plugins de AdSense no contemplan. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene este plugin. Vamos a verlo ahora paso a paso. Vale, esta es la página principal del plugin. Como veis está todo integrado en una única página y en cada una de las cajas incluiremos nuestro código de AdSense para cada uno de los anuncios. Aquí tenemos el anuncio 1, el anuncio 2, el anuncio 3, 4, 5, 6, así hasta 10, porque en principio como de AdSense solo podemos incluir 3 bloques de display y 3 bloques de enlaces no nos hacen falta nada más. Aunque sí es posible que lo podamos utilizar, por ejemplo, para incluir CTAs o banners de nuestros ebooks o cualquier otra publicidad que queramos mostrar de forma automatizada en nuestros artículos. Como veis también han integrado ahora últimamente, recientemente, estas dos opciones que es la de activar o desactivar y editar el nombre. De tal manera que aquí podemos indicar que es el banner del primer párrafo, por ejemplo, y así tenerlo de una manera más visual, para organizarnos mejor a la hora de poner los anuncios. Si os fijáis, a mano derecha tenemos el shortcode, que esto lo veremos más adelante, pero que nos permitirá incluir los anuncios de forma manual. Si por cuestiones de maqueta o del diseño que tenga el artículo no nos cuadra bien, pues poder ponerlos manualmente. Si os fijáis, tenemos aquí las posiciones, la alineación, el margen y si queremos que se muestren únicamente en los posts, en las páginas, en los posts y en las páginas o utilizar el anuncio solo como shortcode. Vamos a ver las posiciones que tenemos. Tenemos antes del primer párrafo, que en este caso, para que lo veáis bien, sería este de aquí, que es un 336x280. Se muestra antes del primer párrafo, pero envuelto hacia la derecha, si no recuerdo mal. A la izquierda, perdón, está alineado a la izquierda, con lo cual el texto queda envuelto hacia la derecha. Le decimos que tenga unos 10px de margen, si os fijáis que es este espacio de aquí, tanto por la derecha como por la parte inferior y también creo que se nos cuela margen por la parte superior, pero bueno, en este caso la plantilla ya tiene suficientemente un margen bastante amplio en la parte superior, con lo cual no nos hace falta nada más. El segundo que tenemos es a mitad de contenido, que es este, y en este caso lo tenemos centrado. En este caso sería este de aquí. Luego, yo me lo he organizado de esta manera, pero bueno, cada uno se lo organiza como quiere, pero más que nada porque yo me aclaro muchísimo mejor organizando el primer párrafo, mitad y último. Luego tenemos, después del párrafo 3, en este caso es un bloque de enlaces, que es este de aquí, un párrafo, dos párrafos, tres párrafos y automáticamente se muestra aquí. Quizás está muy pegado y podría ponerlo en el párrafo cuarto, lo que pasa es que tal como configurese OH1 desde un principio, no estaba pensado para esto, aunque bueno, aquí AdSense está más para pruebas que para monetizar. Pero si le pusiera el cuarto párrafo aparecería aquí y ya aparecería un poquito más despegado del bloque anterior. Esto no ocurre en todos los posts, pero en este caso sí que coincide, lo tendría que bajar. Después del párrafo 3, tenemos antes del último párrafo, que este lo tengo aquí precisamente, aprovechamos que firmamos la imagen y el plugin de AdSensei detecta que es el último párrafo, con lo cual nos lo muestra antes. Esto es útil, por ejemplo, si en vez de firmar la foto pusiera esta frase como el último párrafo, siempre obligarías al lector a hacer un pequeño scroll final, de tal manera que viese o fijara más la vista sobre este anuncio. En este caso, en esta web no funciona tan bien, pero hay otras que sí, sobre todo cuando ofreces enlaces de descarga o un enlace final, si pones el botón aquí, por ejemplo, el usuario tiene que llegar hasta el final y tiene que hacer clic en esta parte, con lo cual el anuncio es mucho más visible. Después del último párrafo y después del primer H2 y después del segundo H2. Estas son las grandes opciones que tiene este plugin, que son una pasada. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aparte de que utilizamos la tabla de contenidos, imaginaos que el artículo es mucho más largo, si yo clicar aquí, automáticamente me hace scroll al primer H2, y si voy aquí, me hace scroll al siguiente H2, de tal manera que tengo muy visibles estos anuncios. Imaginaos que aquí utilizamos, en vez de anuncios de enlaces, utilizamos anuncios de display como este de aquí o el del último párrafo. Sería súper visible. Y además, aprovecha que generalmente utilizamos los encabezados en las partes superiores del artículo, con lo cual esos anuncios van a ser mucho más visibles desde un primer momento, para que aumentemos el CTR precisamente de esos anuncios. Si nos fijamos, aquí tenemos un montón de posiciones. Aparte del primer párrafo, mitad de contenido y final del contenido, antes del último párrafo, podemos meter los anuncios del párrafo 1 al párrafo 10. Y luego el primer H2, el segundo H2, el tercer H2, el primer H3, el segundo H3 y el tercer H3. Con esto cubrimos todas las posibilidades de posiciones óptimas para los anuncios de AdSense. Luego ya podemos jugar con el tema de los shortcodes, que es lo que habíamos visto antes. Por ejemplo, si yo decidiera que este anuncio no lo quiero en el primer párrafo, sino que lo quiero en el segundo, por ejemplo, simplemente vendría al editor HTML, me vendría, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el tercer párrafo, lo clavaríamos aquí, le damos a actualizar, y ahora veréis lo que ocurre, porque esto es importante que lo tengáis en cuenta. Al actualizar, automáticamente nos pone este anuncio después del tercer párrafo, como hemos visto, pero nos desactiva el resto de anuncios. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú incluyes un shortcode para forzar la impresión del anuncio en una ubicación concreta, bien por maqueta o diseño, tendremos que incluir el resto de anuncios de forma manual para que no se nos descuadre. Es un poquito más laborioso, pero es mucho más útil, porque en algunos posts puede que sí que nos cuadre bien los anuncios en una posición determinada. Imaginaros que aquí precisamente sale una imagen, pues ya tendríamos que mover, subir o bajar el resto de anuncios para que nos cuadre bien. Entonces, simplemente tendríamos que venirnos aquí, como ya sabemos cuál es nuestro orden de todos los anuncios, simplemente es utilizar el shortcode, anuncio B30ID, 1, 2, 3, el que toque. Y luego, otra cosa importante, voy a quitar esto de aquí, es, por ejemplo, las páginas de contacto sobre nosotros, donde no queremos que aparezcan precisamente los anuncios de AdSense, porque ensucian la página y realmente de ahí no vamos a sacar. Entonces, el plugin de AdSensei tiene este shortcode, que es sin anuncios B30, que simplemente lo colocaremos, bueno, en este caso no lo he colocado aquí, pero simplemente lo tendríais que colocar, copiaríais y lo pegaríais aquí, y de esa manera nos deshabilitaría los anuncios en esta página concreta. ¿Por qué a mí no me hace falta? Muy sencillo, porque yo solo utilizo esta opción, que es que muestre los anuncios en los posts. Si le dijera que los mostrara en posts y páginas, sí tendría que ir página a página estática, incluyendo este shortcode para que no me muestre los anuncios. En este caso, no nos hace falta. Por ahora, el plugin, como está en desarrollo, solo ofrece estas ubicaciones en posts y en páginas. Más adelante, bien sí que ha adelantado ya, que incluirá las ubicaciones para la página principal, las categorías, tags o resultados de búsqueda, y otras muchas más opciones. Pero hoy por hoy, es uno de los plugins más potentes y sencillos de utilizar para monetizar con cualquier web hecha con WordPress. Luego aquí, por ejemplo, si clicáis en ver ejemplos, vais a la página oficial del plugin, y aquí veis más o menos el funcionamiento, que es más o menos lo que os he explicado, pero para que veáis cómo se puede configurar. Y luego el soporte que tienen es muy bueno, porque la verdad es que están ofreciendo bastantes consultas, muchos usuarios, entre los que yo me encuentro también, y mucha gente ya se está metiendo a pedir más y más, porque la verdad es que las funcionalidades que tienen son muy buenas. Y todo esto hay que pulirlo poquito a poco, y la verdad es que se lo están currando bastante. Luego, creo que no lo había comentado, bueno, tenemos lo de izquierda envuelto, centrado y derecha, y luego derecha y envuelto, de tal manera que en el caso de la derecha envuelto, el anuncio nos aparecería a la derecha, y el texto nos aparecería a la izquierda. Más fácil imposible, luego podéis poner el margen que queráis. Y esto es cuestión de prueba y error, como siempre, estableced previamente una configuración inicial, en la que especificéis dónde queréis los anuncios, en cada uno de ellos, y luego es ir probando en función del rendimiento. Como siempre, utilizad siempre un código distinto, un código único, quiero decir, para cada una de las posiciones de los anuncios, de tal manera que luego en los informes de AdSense podáis identificar cuáles son los que tienen mejor rendimiento, y cuáles no están funcionando bien, para así poder cambiarlo. Imaginaros, por ejemplo, que yo estoy, en este caso, por ejemplo, yo utilizo el mismo código para este bloque de enlaces, que para este. Es el mismo código, solo que por CSS le digo que se muestre en una línea, o en tres. Pero claro, yo no sé cuál es el que está funcionando mejor. En este caso, porque no me importa, porque realmente estoy haciendo pruebas de ubicaciones y demás. Pero para que lo tengáis en cuenta, siempre que incluyáis un anuncio de AdSense en una ubicación, utilizad un código distinto. De esta manera, por ejemplo, si sabéis que este funciona peor, lo podéis quitar, o, por ejemplo, le podéis cambiar el color, y ver qué ocurre, si realmente funciona mejor o peor. Así que, nada más. Este es el plugin de AdSensei Blogger 3.0. Os recomiendo que lo utilicéis, sobre todo, en nichos con mucho texto, y donde sea fácil de implementar en posiciones automáticas, porque nos descuadre demasiado lo que es la maquetación, pero la verdad es que merece mucho la pena. Yo lo estoy probando aquí, y desde el primer día me ha funcionado igual que con otros plugins, pero con la ventaja de que es tremendamente ligero y fácil de configurar. Así que, nada, cualquier duda, os espero en los comentarios. Hasta luego.